Yo lamento mucho que se den hechos de barbarie, de xenofobia, de racismo, como los que se padecieron en El Paso, Texas, pero yo confío que el mismo gobierno estadounidense va a castigar de conformidad con sus leyes esta acción criminal. Nosotros vamos a hacer también lo que nos corresponde, si es necesario en el marco del derecho internacional y tomando en consideración la legislación estadounidense, nosotros vamos a pedir que esta persona sea juzgada también aquí y vamos a pedir su extradición y se va a aplicar todo el peso de la ley. No queremos que esto vuelva a suceder, no queremos estos crímenes de odio. ¡Gracias!